La programación de Wrestling Attitude TV es auspiciado por Lilzayda Simple Creation, trayéndote los mejores Lindbergh en el área de Connecticut con sus sabores tropicales de cherry, parcha, maní, crema, oreo, coco y guayaba, además de sus nuevos sabores de galletas biscoff, uva y pistacho. Lilzayda Simple Creation con los mejores Lindbergh tropicales en el área de Connecticut, búscalos hoy. Bueno, primero que todo, como siempre, saludos a las fanaticadas de la lucha libre, en especial a mis seguidores, a mis partizaleros, como les digo yo de cariño, y a los que no me siguen también, también los quiero, los abrazo y les envío muchas bendiciones a todos. Ustedes saben quién les habla, el hombre del paquetón de datos, para que te eduques sobre lo que es lucha libre, la verdadera y únicamente privilegiada. Y en esta edición del paquetón de datos vengo hablando sobre Puerto Rico, específicamente un evento que se va a estar celebrando este sábado, 15 de junio, un evento benéfico de la IWA, a beneficio de la MDA o distrofia muscular. No sin antes de comenzar este contenido, quiero darle las gracias a los fanáticos por el apoyo, por el support, por sus muestras de cariño y a Dios por sobre todas las cosas, por el gran crecimiento que hemos tenido, tanto en estas plataformas de la mente privilegiada, como el Wrestling Attitude TV, mi nueva casa donde se transmite, donde se comparte este paquetón de datos. También les recuerdo nuestros patroncitos y auspiciadores, tanto luchatispr.co, luchatispr.co. Usted sabe que esta gente hacen camisas, artículos promocionales de cualquier luchador, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Y les recuerdo que la camisa del Congreso de los Rudos y de el Wrestling Attitude TV ya están a la venta. Recuerden que el Congreso de los Rudos es un programa que hacemos todos los viernes a las 7 de la noche por Wrestling Attitude TV en YouTube. Allá estoy con el señor presidente Axel Joel de la Cinta Reviews y mi amigo personal y presidente de la Ground Zero Wrestling, Venganza Letal. Allá tenemos entrevistas y conversaciones con grandes rudos, tanto de esta nueva era como leyendas que han trascendido en la lucha libre tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Así que tienen que estar pendientes porque este próximo viernes, en el momento que se está grabando este contenido, el campeón, el héroe de la nación, Savant, llega al Congreso de los Rudos. Así que tienen que estar pendientes este viernes a las 7 de la noche. Este contenido se está grabando martes 11 de junio. Así que pendiente Wrestling Attitude TV en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, La Mente Privilegiada en Facebook, Instagram, La Mente Privilegiada underscore PR y en el canal de YouTube de La Mente Privilegiada. Usted se tiene que suscribir al canal Pastizalero, presionar las campanitas en los canales, tanto en Wrestling Attitude TV como en el mío. Dele like al video. ¿Usted quiere apoyarnos? El like es gratis y no le cuesta nada. Y así YouTube puede recomendar el contenido. También déjenos sus comentarios en la caja de comentarios. Nosotros a veces nos tardamos en contestar, pero siempre interactuamos con ustedes y compartan los videos para que la comunidad pastizalera que se quiere educar sobre lucha libre siga creciendo. Así que esas son las plataformas y obviamente también queremos agradecerle a Nisaida Simple Creations, los limbers más duros, más exóticos de Connecticut en Estados Unidos, específicamente en la 92, en el área de Waterburn. Parcha, China, Fruit Punch, fresa, chocolate, Oreo, de todo tipo. Aparte de que Nisaida hace otro tipo de creaciones, manualidades, arreglos, etcétera. Si usted quiere probar los limbers más duros de todo Connecticut, específicamente en la 92, en el área de Waterbury, los limbers exóticos, exóticos bautizados por la mente privilegiada, usted tiene que probar Nisaida Simple Creations. Vienen nuevos sabores, así que hay que estar pendiente. Gracias a Lu Chatiz y gracias a Nisaida por hacer posible que estos contenidos lleguen ustedes. Bueno, vamos a hablar de IWA. Sábado 15 de junio, lucha libre en vivo, noche de estrellas cartelera benéfica. A beneficio, valga la redundancia, de la distrofia muscular de la MDA de Puerto Rico. Ustedes saben que la MDA es una asociación que lleva muchísimos años ayudando y tratando niños y jóvenes con condiciones físicas, tanto de distrofia muscular y otras condiciones que pudieran tener estos jóvenes y niños y necesitan ayuda. Nosotros en Wrestling Attitude TV y la mente privilegiada, obviamente honrando a Dios por sobre todas las cosas, todo lo que sea benéfico lo vamos a compartir y lo vamos a apoyar. Y es por eso que estamos dedicándole este paquetón de datos a esta gran cartelera que se va a estar celebrando en la Pepín Cestero de Bayamón, la casa de la lucha libre en Puerto Rico. IWA viene con un supercártel zumbando la casa por la ventana, ya ustedes saben, a nivel benéfico. Estoy aquí repasando en mis notas, viendo las luchas. Tenemos, por ejemplo, por el campeonato mundial Nick Mercer retando a Pedro Portillo III, como siempre he dicho, el rudo de mayor impacto y relevancia en la lucha libre en Puerto Rico. Al día de hoy siempre lo he dicho, Pedro Portillo III, Nick Mercer lo está retando por el campeonato. Ustedes saben lo que está pasando alrededor de Portillo. Esta historia con Cuervo, con Justin, la llegada de Riviero. Ahora Nick Mercer entra en la jugada como retador. La realidad es que va a ser una tremenda lucha. Nick Mercer, aunque no simpatizo mucho con él, porque esa es la verdad, no le voy a negar sus capacidades como luchador. Va a ser una lucha muy interesante, pero entiendo que el reinado de Pedro Portillo, aunque a Mercer, a Cuervo y a otros no le guste, va a ser un reinado de bastante tiempo y se lo van a tener que chupar. Así que es una lucha muy interesante. Hay que estar pendiente a ver cómo se sigue desarrollando esta historia. También tenemos a Manny Ferno enfrentándose a Mike Mendoza, el escorpión. Dos grandes luchadores. Esto es una guerra personal. Este feudo comenzó caliente y sigue caliente. Manny tiene algo que probar. Manny quiere probarle a todo el mundo que él es un gran luchador y que no tiene miedo a enfrentarse a cualquier oponente, incluyendo a Mike Mendoza, que sabemos que es un gran luchador. Ha hecho cosas grandes tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Esta lucha va a estar bien interesante. Sabemos que el campeonato de Puerto Rico, a pesar de que no está en juego en esta lucha, es algo que pudiera estar en juego más adelante y hay que ver cómo se sigue desarrollando esta rivalidad entre estos dos individuos que son dos caballos. Lucha de pronóstico reservado. También tenemos en lucha de damas Roxy contra Jaide. Roxy es una caballota. A veces se pone media pastizalera, pero es una caballota. Hay que ver, será tremenda luchadora. Jaide es una nueva generación dentro de esas jóvenes veteranas, pudiéramos decir. Está en IW. Está por lo suyo. Ella quiere establecerse y qué mejor que derrotar a Roxy, que es una de las mejores. Sería un gran push para Jaide. Lucha de damas. También tenemos en parejas a las damas, a Vanila Vargas, que ustedes saben que hizo su aterrizaje en IW. Se va a estar uniendo a Natalia Pérez, la hija de Miguel, como muchos la conocen. Muy buena luchadora también. Ha estado envuelta en grandes historias, enfrentándose a Bitterness y a Cristal. Yo soy rudo y se lo digo desde ya. Bitterness y Cristal deben estar despachando a estas dos muchachas fácilmente. Son buenas, no le quito sus méritos, pero no tienen que buscar nada. Bitterness es una máquina de destrucción masiva y Cristal es un cerebro privilegiado como el mío. Así que va a ser una lucha bastante interesante también en cuanto a lo que la división femenina se refiere y lo que representa y puede tener implicaciones en el futuro. Eso es importante. También estoy viendo aquí en mis notas, reto en pareja J. Blake. J. Blake, ustedes han visto su desarrollo y su crecimiento en IW haciendo pareja con el renegado J. Blake. El renegado. Yo no sé de qué tiene renegado él, pero ahí vamos. Contra el de un patrón, los actuales campeones en pareja. Esta lucha puede tener implicaciones porque una victoria de J. Blake y de J. Blake pudiera ponerlos en el panorama por el título, ya que aunque es una lucha no titular, si ellos ganan, tendrían derecho a rezar por los campeonatos en algún momento. Aún así pienso que no van a ganar. Tú un patrón es la pareja del momento en IW y es una pareja sólida con experiencia. Estos dos muchachos no tienen nada que buscar. Son buenos, pero realmente me dan pena tratando de aspirar a algo que les va a quedar un poco grande. Vamos a ver cómo se desarrolla esta lucha. También tenemos en una lucha de tres contrates, en una lucha prácticamente de riña, de venganza o no sé cómo usted lo quiera llamar, porque esta es la guerra de no acabar. La alianza, entiéndase, Manu, el veneno de la cobra, el caballo, la bestia Romeo y Xavier Millet enfrentándose a John Hawking, Nietzsche y Sabio Vega. Ustedes han visto la guerra grande que ha tenido Sabio, Miguel contra la Alianza, contra la Industria Alliance en algún momento, ahora la Alianza. O sea, esta guerra de poder ya hemos visto cómo se ha desarrollado. Sabio no se quita, la Alianza tampoco. John Hawking, tremendo luchador. Yo lo bauticé el Shane de Glamour Boy moderno. Nietzsche es un gran luchador también, pero la Alianza está muy dura, mis hijos. Ustedes lo saben. Usted no tiene nada que buscar ahí, pero nada. Debe ser una lucha de pronósticos reservados también y debe ser una lucha bastante fuerte, ya que se tienen ganas. Aquí hay odio de parte y parte. Así que vamos a ver cómo termina. El Darkseid Clan en relevo contra Too Hot For You. Tres luchadores en cada equipo. Son dos tríos que vienen subiendo poco a poco, haciendo cosas interesantes. Yo siempre he dicho que este grupo de Too Hot For You hay que ponerle el ojo porque es un grupo que tiene un potencial enorme. Siempre lo he dicho. Darkseid Clan también son tremendos luchadores. Los tres tienen trayectoria a nivel individual y va a ser un choque de grandes tríos. Debe ser la lucha que comienza el cartel. Va a comenzar caliente porque va a ser una lucha bastante interesante. Son dos tríos o dos facciones que hay que estar pendientes y ponerle el ojo. Y también, pues obviamente vamos a tener en acción otras super estrellas como Azazel, Pupe Jackson, Chris The Chosen Diaz, El Hombre de los Datos, Mi Pana, Rey Fonseca. Y obviamente vamos a tener a Jax. Este cartel es un cartel de estrellas. Bien está bautizado Noche de Estrellas, Pepín Cestero de Bayamón, sábado 15 de junio. Este sábado, desde las 8 de la noche, tienen que visitar. Vamos a apoyar a las canchas. Vamos a ir a las carteleras. Y a esta, que tiene un propósito benéfico, yo creo que todos tenemos que cumplir con nuestra misión social de apoyar y ayudar a los que más lo necesitan. Y NDA es una asociación que lleva años luchando por estos niños y jóvenes con condiciones especiales. Tenemos que apoyar y apoyar la lucha libre también. No podemos sentarnos a criticar las carteleras y ni tan siquiera nos tomamos el tiempo de sacar ese tiempo, ese dinero para visitar una cancha. Vamos a pagarle el ticket y después hablamos todo lo que usted quiera. Pero si usted no apoya comprando sus taquillas, lamentablemente le informo que su opinión es irrelevante. Así que vamos para las canchas. Vamos a apoyar estas iniciativas. Son positivas. IWA está caliente. Esto sigue. IWA está bien caliente y siempre lo he dicho. El roster de IWA es uno de los mejores, si no el mejor de Puerto Rico a nivel luchístico. Es cuestión de ajustar unas cositas en el lápiz, pero en todo lo demás, IWA tiene lo que se necesita para estar en el tope de la industria de la lucha libre en Puerto Rico. Así que yo lo voy dejando, mis hijos. Que pasen todo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas en el momento que usted esté viendo este video.